Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando cuáles son los encantamientos que le puedes poner a tu palo con un hongo, ¿vale? Palo con hongo, no sé como se dice en español Básicamente lo puedes tradear, tradear, perdón, encantar con irrompibilidad 3 y reparación ¿Que por qué querrías ponerle estos encantamientos? Pues nunca se sabe, nunca se sabe, pero yo os los presento Básicamente reparación lo que hace es poder reparar el objeto con experiencia Así que podríamos tener por primera vez un palo de estos infinitos Y lo que hace irrompibilidad 3 es básicamente añadirle más usos y más tiempo de duración de vida, ¿vale? Obviamente este objeto sirve para montar este bicho de aquí, que es el strider, ¿vale? Básicamente le pones una montura, te pones encima y puedes montarlo, ¿vale? Es literalmente así de fácil Y pues nada, sirve para ir por encima de la lava, ¿vale? Es una de sus grandes utilidades Y pues nada, recomendaría yo tener este palo con reparación y un mending, pues... Y rompibilidad, pues ahí ya cada uno No necesariamente es una mala decisión Pero bueno, sí que es cierto que es algo que raramente vas a querer Pero bueno, nunca se sabe, yo mismo podría tener algo así La verdad, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, déjate un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos ¡Chao, chao!